Hola, ¿cómo están queridos amigos de Butaca Pop? Nosotras somos Gaby y Pau, bienvenidos. Y en esta ocasión les presentamos la reseña de la película Siempre te esperaré. Además, espera el final del video porque te vamos a decir cómo ganarte un pase doble para la película Historias de Ultratumba. ¡Comenzamos! Tanto en el cine como en la vida real, todos los seres humanos al enfrentarnos a situaciones difíciles es aún más complicado cuando no tenemos un motor que nos haga tener siempre esperanza, algo o alguien por quien vivir o superar adversidades. Tema que vemos muy claro en la película Siempre te esperaré, una película de Wim Wenders escrita por Erin Dignam a partir de la novela homónima de J.M. Lethgar. James Moore es un ingeniero hidráulico que ha sido tomado como rehén en Somalia por los terroristas yadistas al sospechar que es un espía británico. Dani Flinders es una biomatemática que trabaja en un proyecto de inmersión en las aguas más profundas de los océanos para demostrar su teoría sobre el origen de la vida en el planeta. Un año antes, James y Dani se conocieron en la costa y se enamoraron. Ahora separados, Dani inicia una peligrosa inmersión al fondo del océano en Groenlandia sin saber si James aún sigue vivo. La película inauguró la 65 edición del Festival de San Sebastián y marcó el estreno europeo de esta coproducción entre Alemania, Francia, España, tras su paso por Toronto. El reparto del film que compitió por la concha de oro está encabezado por James McAvoy y la ganadora del Oscar Alicia Vikander. La película visualmente es muy atractiva, los efectos visuales son excelentes, logran transmitir el contraste de las situaciones en la que se presentan los protagonistas. Las actuaciones son muy buenas, en las escenas más extremas podemos ver la gran capacidad histriónica de los protagonistas. Sin embargo, la película tiene muchas escenas lentas que hacen que a veces tenga un declive. Al final, este film nos hace reflexionar sobre la vida, lo que nos hace salir adelante, pero sin proponer demasiado. Esta es la reseña de la película y, por cierto, ya la pueden ir a ver en cualquier cine. Esperemos que les haya gustado nuestra reseña. Ahora les diremos las indicaciones para ganarse un pase doble de la película Historias de Ultratumba para Ciudad de México. Estén muy pendientes estos días, ya que por medio de Facebook vamos a compartir una imagen del concurso, la cual tendrán que compartirla, hacer una captura de pantalla, estar suscritos al canal y mandarla al correo de Butacapop, que por cierto, se los dejaremos en la descripción del video. Recuerden seguirnos en las redes sociales, estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Por último, la frase de la semana. No importa si fallaste ayer, hoy tienes la oportunidad de intentarlo otra vez. Con esto terminamos el video, nos vemos la próxima, suscríbase al canal, nos vemos.